Guerrero no se deja intimidar por nadie, y menos por los hinchas. La cara de Paolo lo decía todo, una mirada asesina que demostraba nuevamente que el peruano tiene su carácter. Lo tuvieron que sacar. Vendría el segundo round. No es la primera vez que el depredador encara a sus detractores. El delantero no se achica ante nadie, y cuando lo buscan, lo encuentran. Tras un partido de la selección peruana, Paolo Guerrero vivió uno de los momentos más polémicos en lo que va de su carrera, cuando un grupo de hinchas se acercó a insultar a Guerrero. El delantero fue claro y conciso. Y es que la figura de Paolo Guerrero fue muy resistida en un principio. La prensa y los hinchas estaban divididos en torno a la eficacia y compromiso de Paolo con la blanquirroja. Dudas que el mismo Guerrero terminó disipando. El delantero ha marcado más de 40 goles con la camiseta del Perú. Y si hay uno que los hinchas recuerdan, es el que los llevó a Rusia. ¡Parece que va Paolo! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Paolo! ¡Me va a pegar Paolo! Guerrero demostró que pese a las críticas, siempre lo dejará Odum por su camiseta. Es que nosotros siempre hemos buscado un 9 con esas características de Paolo. Porque Paolo en sí, con esa actitud de Guerrero, con el apellido también lo llamo impuesto. Con esa actitud, con ese 9 de área, que está atento a los balones y es el más goleador de la historia aquí en la selección. Pero no, ninguno como Paolo que siempre está ahí. Creo que también la comunicación, el liderazgo que ha tenido en la cancha con los compañeros ha servido bastante en cuanto a la selección peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!